Su sueño era ser un guerrero, pero el destino lo llevará por el camino de la venganza. De pasar de una vida feliz en una aldea de invierno con su familia y sus amigos, a luchar por su supervivencia, por una encrucijada del destino, que lo llevaría a buscar venganza por el resto de su vida, destrozando a miles en el camino. Nos encontramos en el año 987, en el país de Jorungabergda, Jorungabergda, Jorungaba, Jorungabergda, bueno, un país nórdico. Allí vemos a Thors, quien estaba imaginando que estaba en un paisaje de flores mientras una voz femenina lo llamaba, pero una cabeza que cae a sus pies lo trae de regreso a la triste realidad, Pues resulta que se encontraba en plena batalla Junto con su compa el Thorkell Estos dos cabre... No, verdad que ahora somos un canal políticamente correcto Estos dos hombres de dios demuestran su poder Y vemos a Thors mandando con San Pedro A cuanto enemigo se le cruza en medio Por lo que sí, estamos ante un John Wick vikingo Y así como este, también vive con el recuerdo de su amada Cosa que lo deja vulnerable para recibir una flecha en el hombro Pero el nórdico ni se inmuta Ya que la tiene de oro cromado E incluso sin su espada se las arregla para defenderse De los demás enemigos Dejando atrás a toda la flota enemiga La cual quedó hecha trizas Este hombre desertó de la guerra Dejando a sus compañeros atrás para vivir una vida tranquila Hola, hola, hola y carnales De anime en goben ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este se resumen de Vinland Saga En unos minutos O unas horas, no sé Varios años han pasado y ahora nos encontramos en 1002 Allí vemos a un mocoso llamado Thorfinn Quien se emociona con la historia de un viejo conocido como Leif Quien le cuenta a varios niños la historia de como él y sus compañeros Llegaron hace años a un nuevo continente Al cual llamaron Vinland Pero ya todos sabemos que la referencia va a que los vikingos llegaron a América antes Pero no nos colorizaron Si lo hubieran hecho tal vez no sería color humilde y tampoco un enano Sáqueme de Latinoamérica Quiero tener los ojos azules Thorfinn resulta ser el hijo de Thors Quien también tiene una hija llamada Gilda Quien es la encargada de las labores del hogar Ya que su madre se encuentra muy enferma Y el invierno de la época los tiene azotados El viejo Leif le cuenta al pequeño Thorfinn que hace muchos años ellos vivían en un país mucho más caluroso Llamado Noruega Pero fueron obligados a emigrar por la tiranía de un hombre llamado Harald Quien se proclamó como el rey de esas tierras Y desde ese entonces Islandia se había convertido en su hogar Pese a las condiciones climáticas del lugar En casa Thors estaba atendiendo a un esclavo fugitivo Proveniente del otro lado de la montaña Quien servía a un hijo de fruta llamado Haldand Que era el líder de la otra región Y que siempre buscaba pelea Este interrumpe en el hogar de nuestro prota Pidiendo que le devuelvan a su esclavo Pero Thors le ofrece ocho ovejas a cambio Y el matón con cara de cool Digo diablillo Acepta el trato pues su esclavo estaba al borde de la muerte Y las ovejas tenían mucho más valor Definitivamente Thors no es un hombre de negocios Frente a esto Thorfinn cuestiona a su padre por la historia que Leif le había contado Sobre cuando su tribo huyó La idea de huir en lugar de combatir le asustaba Ya que de ese modo no valía la pena ser un guerrero Días después los niños de la aldea realizaban ejercicios de combate Y aunque era el modo de juego Todos tenían la convicción de ser fuertes guerreros algún día Pero el tonto de Thorfinn siempre era el segundo al que mataban Y quedaba fuera de combate muy rápido Allí uno de sus compas menciona lo bueno que es el Valhalla Pero sus ilusiones son echadas en saco Ya que el rubio le dice que para entrar allí es necesario ser un guerrero fuerte Cosa que ninguno lo es Bueno estos mocosos Al rato ven al viejo Leif alistándose para ir a Noruega Para comerciar e intercambiar lana Y vajilla por vino Ya que como buenos vikingos Si no hay alcohol no se puede vivir la buena vida papá Antes de partir le advierte al mocoso sobre la llegada de un barco guerrero Por lo que de inmediato corre avisarle a su padre Ya que este es respetado en el lugar por su fuerza Y como vemos al principio es un monstruo en el combate Al lugar llega Floki Quien se inclina junto a sus hombres ante el padre de nuestro prota Y le pide permiso para desembarcar Este le comunica que hace poco los ingleses tomaron por sorpresa a los daneses E iniciaron una masacre Por lo que ahora debían de contraatacar Y el ejército de Floki Los jumbikingos Se unirán a la batalla Y la orden de los superiores era llevar a cualquier hombre Incluso si era un desertor como Tors Quien antes era el capitán de uno de estos grupos Y apodado el troll Debido a su destreza en el combate Básicamente era el más poderoso Nuestro todopoderoso se niega El hombre extranjero amenaza al papá del rubio Con amedrentar a las personas de la aldea Pues no podría llegar con las manos vacías Eso si que Tors se ve obligado a aceptar Y en el camino muchos jóvenes de la aldea se emocionan Al saber que pronto irán a la guerra Resulta que hace 15 años Al principio de nuestra historia El bueno de Tors se había cansado de la guerra Por lo que no quería matar a nadie más Y mucho menos perder la vida Siendo esta la razón de su escape Pero su pasado lo había perseguido Y no podía seguir huyendo En la aldea los niños se encontraban jugando a la batalla nuevamente Pero motivado por la guerra que se aproxima Thorfin le mete tremendos golpes a sus compas Y a uno hasta le rompe el brazo Pero harto de usar armas de madera Va en busca de algo real Entre los tesoros de su familia Al tomar una daga su padre lo detiene Ya que él siendo un niño no tiene razón para luchar Y que nadie Absolutamente nadie Escúchame bien a tu amigo que estás ahí todo resentido Tiene enemigos Uy no compadre Entonces como le hago para pelear por los terrenos con mis primos Por otro lado en cierta aldea a cargo de Askeladd Floki va en su búsqueda Pues resulta que la solicitud para el troll Era una trampa Ya que por la deserción de este Ahora tiene orden de ejecución Y le ofrecen a este vikingo Cinco piezas de oro Por su cadáver Lo que vendría siendo mucho dinero No aprendes nada dinero Dentro de la cabaña Donde se llevaba la negociación Askeladd pregunta si en verdad Es necesaria la ejecución de Thor Pues si bien las leyes vikingas Son muy estrictas Ya habían pasado 15 años Y no valía la pena tanta molestia Pero ante la mirada fiera de Floki Acepta siempre y cuando Le paguen cinco piezas de oro por adelantado A lo que este se niega en principio Confiado en la fuerza de sus hombres Pero de la nada Una lanza atraviesa la habitación Y termina clavada En un tapiz de la pared Por lo que sintiéndose amenazado Acepta la contraoferta Ya que detrás del tapiz Tenía a uno de sus hombres escondido Y listo para atacar Pero la lanza Lo había asesinado en el acto Demostrando que el rubio Barbado No decía las cosas en juego En Islandia el día De partir finalmente llegó Y acompañado a Thorfinn Irán un total de cinco soldados Pero Ari Un muchacho guerrero Que está bien flacucho No quiere irse Sin antes conseguir morrita Y casi le pide a Gilda O Ilva Como se llama esta morra sapriosa Que se casi con él Pero su madre lo interrumpe Y pierde la oportunidad de hacerlo Así todos los hombres Deben de embarcarse rápido Y ante la preocupación De las mujeres de la aldea Por boca de Leif Nos enteramos Del verdadero plan de Thor Y es que resulta y resalta Que este no llevará A ningún joven a la guerra Ya que conoce Lo cruel que puede ser Y planea abandonarlos En Noruega Con Leif Quien se quedará Allí comerciando El John Egwick nórdico Sale a la mar Sin despedirse de su hijo Ya que este mocoso Sigue resentido Por el regaño de su padre Sin tiempo que perder Empieza la navegación Y les asigna tareas A sus hombres Para moverse más rápido Pero en eso Aparece Thorfinn Dentro de un barril Y como consecuencia Le meten Tremendas nalgadas Por niño malo Niño malcriado Todos hagamos Una plegaria Por el Cuatro letras De nuestro muchacho Ya que después De tremendos azotes Tendrá que llevar Pegada de por vida Una almohada En sus petacas Askeladdia se prepara Para interceptar El barco de Thor Sabiendo que la orden De ejecución Es falsa Y que seguramente El asesinato Se trata de una rencilla Personal Pero sea por miedo A perder O desobedecer Las órdenes No quiere llevar a cabo La sentencia Y por ello Prefiere pagarle Al matón rubio Básicamente Floki No tiene huevos En el océano Ari le pide A su casisuegro Que le cuente Historias del campo De batalla Pero en su lugar Este le cuenta El nacimiento De su hija Hace 15 años Cuando nació Se negó a darle Un nombre Ya que como era mujer No tenía interés En ella Pero su esposa Lo frena en seco Y le exige Que le dé un nombre Por lo que pensando En su difunta madre Le pone el mismo nombre Es desde ese entonces Que decide Que ya no quiere Seguir luchando Debido a que ahora Tiene una hija La cual cuidar Cerca de la isla Fiorei Leif Y Thor Notan que hay presencia Enemiga Y retroceden Pero antes de que puedan escapar Son atrapados Por los escombros De las casas destruidas De modo que su única elección Es su pelear Pero antes De que los demás Hagan algo Thor se lanza Al combate Y sin matar A ningún hombre Empieza a noquearlos Uno por uno Haciendo que Askeladd Se emocione Por la batalla Que está por iniciar Al ver que sus hombres Estaban siendo aplastados O bueno A este pelucón La mano derecha Del matón rubio Entra en modo berserker Ya que antes Se había comido Un hongo alucinógeno Este tipo se cree Mario Bros Y empieza a derribar A sus hombres Por ser Unos inútiles Pero ni así Es problema para Thor Quien a punta de golpes Lo deja Hecho puré Y lo manda a volar Antes de que el otro Barco enemigo Ataque a los muchachos Al ver la situación El troll de Jon Sabe que puede hacerse Cargo de los 30 enemigos Pero dada sus condiciones Y que el Tonto de Thorfinn Estaba en el campo de batalla Decide retar A Askeladd A un duelo En el que si perdía No opondría resistencia Pero si ganaba Tendría que marcharse Del lugar Cosa que este acepta Y de inmediato Usa una técnica Para salir del rango visual Del troll Que le permite Hacerle un corte Superficial en el pecho Ante ello El padre del rubio Sabe que no podría ir Suave contra su enemigo Y empieza a dar Varios atajos Con su espada Que el rival Puede esquivar Por muy Pero muy poco Pero Todo esto Era parte del plan De Thor Ya que en un principio Su espada Debía romperse En el choque De tal manera Que Askeladd Se confiara Y así pudiera Aprovechar un movimiento Amplio Con el que podría Ir por su brazo Y tomar la espada Rival Para dar fin Al combate Aplausos señores Esta batalla Fue muy elegante Askeladd Lo cuestiona Por no darle El golpe de gracia Y para distraerlo Le ofrece Ser el líder De sus hombres Ya que así Tendrá un ejército Más fuerte Pero Bohorn No se queda De brazos cruzados Y toma a Thorfinn Como rehén De manera Que Thor Arroja su espada Al agua Ya que podría Haber hecho Lo mismo Con Askeladd Pero de ser así Sus camaradas Pagarían Las consecuencias Aceptando De esta manera Su destino Y ofreciendo Su cabeza Recibiendo Las flechas De todos Los arqueros Y sin dar Un solo paso Atrás Así Intimida Al drogadicto Para que suelte A su hijo Y le pide a Leif Que lleve su cabeza Ante el rey Al ver el trágico Destino de su padre Thorfinn Empieza a llorar Y contrarrestando Con los sentimientos De su hijo Thor Muere tranquilo Al ver que todos Están a salvo Y permanece de pie Incluso después De perder El último aliento De vida Ese es un verdadero Hombre Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Ari se lanza Encabronado En contra de Askeladd Pero este le acomoda Un certeso puñetazo Y le dice Que gracias a Thor Todos están vivos Y que a diferencia De ellos Él valía Por cien Hasta mil hombres Mientras volvían A su aldea Notan Que Thorfinn Consiguió colarse En uno de los barcos Robados Y tomando la daga Que le dio su padre Les dice al rubio Y a sus hombres Que los va a matar Sorprendiéndolos Con su mirada De asesino Pese a ser Solo un niño En camino A entregar El cuerpo de Thor La flota de Askeladd Hace una pequeña parada En una aldea De Inglaterra Luego de Muchos días De viaje Thorfinn Estaba a punto De morir De inanición Pero gracias A que en el pueblo Había un río Con agua pura Es capaz De medio Recuperarse Aunque para su desgracia Los habitantes del lugar Son todos Asesinados Por los hombres Del rubio Quien sin piedad Alguna Comienza Su cacería Y toman como suyo El pueblo En la noche El mocoso Aprovecha la oportunidad Cuando la mayoría Se encontraba durmiendo Se mete en la casa Donde dormía Askeladd A quien estaba A punto de cortarle La cabeza Pero al recordar A su padre Decide no hacerlo En lugar de ello Espera a que amanezca Para retarlo A un duelo Enfrente de todo el mundo Así Es como lo hacen Los verdaderos hombres No como a las chalas De tu barrio Que te atacan Por la espalda El vikingo Acepta Pero no tiene Ninguna dificultad Para lidiar Con el mocoso Quien aún no Tiene control De su espada Ya que era muy pequeño Para manejar Dicha arma Es así Que antes de darle Un patadón Que lo manda a mimir El rubio matón Le da una lección Importante Pues la espada De un guerrero No puede blandirse Sin tener control Sobre ella Entre tanto Los emisarios De Floki Confirman Que el cadáver Es Tors Y le dan A Askeladd Su recompensa No sin antes Preguntarle Cómo fueron Los últimos momentos De este Gran hombre Pero sabiendo Que perdió Limpiamente Dice que fue Una muerte normal Para no entrar En detalles Y que se sepa Que el troll Se entregó A cambio Del bienestar De sus hombres En Islandia Leif Le entrega Helga Y Gilda Los restos De las armas De Tors Y les pide disculpas Ya que Por culpa de ellos Había tenido Que entregar su vida Y además de ello Tarfin Estaba desaparecido Pero la hija Del pechudo Dice que no hay Nada que hacer Y que llorar No sirve Por lo que empieza A realizar Todas las tareas De la casa Por si sola Demostrando tener Más fuerza Que los hombres Del pueblo Pero su madre Sabía que lo hacía Para no verse débil Y en la noche Esta deja brotar Las lágrimas Ya que ahora Solo eran Ella Y su madre En el bosque Donde se ocultaba Torfin Es encontrado Por Brahn Nunca podré pronunciar Bien su nombre A quien trata De matar Con su espada Pero obviamente No sabe Cómo usarla Y para su infortunio Un lobo Lo ataca En la noche De manera Que debe de defenderse Usando su daga Arma con la que Empieza a entrenar Y con la cual Es capaz de cazar Empezando a valerse Por sí mismo Antes de que Askeladd Y sus hombres Se vayan Es retado nuevamente Por Torfin Quien esta vez Es capaz de aguantar Las patadas Del vikingo Pero no dura mucho Ya que sigue siendo Un niño Pero aprovechando La oportunidad Para lanzar su daga Con la que Casi acierta Y en lugar De matarlo allí mismo Askeladd Decide darle Otro duelo Solo si consigue Algo grande En el campo De batalla Promesa Que asume el mocoso Como su propósito De vida En el centro De Inglaterra Las tropas De Askeladd Desembarcan En una zona En donde Los daneses O sea Los vikingos Han sido Masagrados Por las tropas Inglesas Y hay un montón De cuerpos Repartidos Por toda la zona Nada más A llegar El Torfin Vomita Luego de ver Tal masacre Mientras los demás Hacen como si nada Al caer la noche Askeladd Intenta Cerrar un trato Con las fuerzas Danesas Ofreciéndoles Ayuda A cambio De siete Piezas De oro Comida Tesoros Y muchas Pero muchas Mujeres Ya que no se puede Ser un buen Guerrero Sin peinar La coneja Como extraño Las noches Con ella Ay maldita Esquizofrenia Nunca existió Los vikingos Aceptan Pero solo Con cinco Piezas De oro Y antes De retirarse Para descansar Una flecha Le atraviesa La garganta A uno De ellos Y mata Al otro Instantáneamente Por lo que El rubio Matón Y los demás Deben de hacer La ofensiva Y derrotar A los ingleses Que los habían Emboscado En eso Torfin Ve la oportunidad De probar su valía En el campo De batalla Pero uno De los ingleses Lo acorrala Y cuando está A punto De matarlo Es salvado Por Askeladd Quien le hace Un corte Accidental Pensando Que ya Se lo habían Tasajeado Humillado Por lo que Acaba de pasar Nuestro prota Se levanta Y acuchilla A uno De los ingleses Que no muere Con el primer golpe Y teniéndola Difícil El rubio Logra Desvivir A su primera A su primera víctima Así empieza A pasar Los años En los que Torfin Peleaba Con el valor En el campo De batalla Bajo la tutela De Askeladd Quien Entre muchas comillas Era su cuidador La agilidad Y destreza Del muchacho Lo hacían Explorador Perfecto Y por ello Siempre Era el primero En ser enviado Al campo Enemigo Básicamente Era un conejillo De indias Ya que pese a ser Aún muy joven Su manejo Con la daga Y la experiencia Que ya había acumulado Le ayudaban A liberarse De varios enemigos A la vez La exploración Del campo inglés Se va tornando Difícil Por lo que El rubio Queda exhausto Y herido Después de un rato Y es encontrado Por una familia inglesa Que no estaba De acuerdo Con el nuevo rey Por la ola De violencia Que había ocasionado Al enfrentarse A los daneses Ocho años Habían pasado Desde la muerte De Tors Al despertar A la mujer inglesa Le ofrece comida Y le cura Sus heridas Y aunque en principio Nuestro prota Toma una actitud De renegado El hambre puede con él Y luego empieza A comer como un cerdo Pero no bastando Con esto Thorfinn también Estaba lleno de pulgas Y la mujer Se ofrece a peinarlo Pues le recordaba A su hijo Llamado John Que había muerto Hace dos años En eso llega Un soldado Quien buscaba Al muchacho Pero la señora Lo cubre Ya que no consideraba Bueno que un niño Fuese pirata Tras salir de la casa El rubio Enciende fuego A una casa Como señal Para que sus compañeros Lleguen a la aldea Y al llegar Los ingleses Rápidamente Los mandan A todos Con San Pedro Pero se preocupa Al ver que la mujer Y su hija No huyeron A pesar de que se los había Dicho en su idioma Pero ya no había Nada que hacer Pues los demás Vikingos Habían llegado Dos años más tarde La guerra Entre daneses E ingleses Había llegado A su cumbre Y pese a las Advertencias De la De Floki El rey Se negaba A retirar Sus tropas Del país Anglosajón Las aventuras Del ejército De Askeladd Continúan Y esta vez Llegan Hasta una aldea Perteneciente A los francos Por solicitud De Askeladd Nuestro prota Debe de ser El mensajero Ya que su intención Es unirse Al ejército De los débiles Y en compensación Recibir La mitad Del botín Propuesta Que en principio Es rechazada Por el general Que no quería Negociar Con piratas Pero al ver Que no tenía Otra opción Decide aceptar Las condiciones Del matón Así El rubio Envía la señal Que indica El cierre Del trato Al amanecer Thorfinn Le pide al general Este enano Todo gordinflón Que envía A sus tropas A atacar Este enano Pregunta por el líder Le señalan A un hombre Con casco Siendo esta La condición De Askeladd Para realizar El duelo Pendiente Entre ellos La cabeza Del líder Del enemigo El prota Se lanza Con todo Y el gordo Tonto Al creer Que lo traicionaron Ordena Matarlo Pero las flechas No le dan Ya que este muchacho Es muy veloz Y rápidamente Se infiltra En el fuerte Del enemigo Por su parte El ejército Del matona Corre a través Del campo Cargando las barcas Y así logra Atravesar De manera directa El río Que impedía El ataque frontal Estos tipos Son unos desquiciados Pese a ello Los ballesteros Resultan siendo Un problema Ya que sus armas Son capaces De atravesar Los escudos De la tripulación Por lo que Askeladd Se prepara Para tener Algunas bajas Lo que no contaba Era que dentro Del fuerte Thorfinn Se había hecho El centro De atención Y ahora Los ballesteros Querían su cabeza Cosa que no consiguen Ya que la agilidad Del joven Es tal Que en un abrir Y cerrar de ojos Llega con el líder Y de un tajo Le arranca la cabeza Lo malo Es que esta Cayó en el agua Y en su desesperado Intento El rubio Debe de lanzarse Para recuperarla La distracción Le da la oportunidad A los vikingos De que entren Y hagan De las suyas Por todo el fuerte Por lo que Cuando los francos Logran derribar la puerta Ya no hay nadie Contra quien pelear Ya que estos hombres Son tan feroces Que acabaron Con todo Antes de darse cuenta Tras la victoria El general Planea Traicionar Al ejército Pero grande Su sorpresa Cuando los ve a todos Cargándose Los tesoros Y yéndose Del lugar Ya que la mitad De su botín Era la victoria Y el fuerte Mientras que estos vikingos Se quedarían Con los tesoros Antes de marcharse Thorfinn llega a la barca Con la cabeza De líder Y hace cumplir La promesa Pero a Esquelat Le dejen claro Que antes Deben de salir Del lugar Ya que les bloquearían El río Escapando así Con dinero Comida Y alcohol Para todo el invierno De vuelta En su aldea Todos reciben A su Esquelat Y su ejército Con gritos De felicidad Porque todo lo que Habían conseguido Fue espectacular Pero el jefe Del pueblo Que es medio usurero Habla con él Sobre los costos De la vida De él Y sus muchachos Ya que este viejo Es quien les cobra Por eso Pero este no le da Mucha importancia Ya que tiene dinero De sobra Y cambian el tema Para pedirle Que sea testigo Del duelo Entre él Y Thorfinn El combate Que comienza Y se puede ver La destreza De nuestro prota Ya que es capaz De acorralar Durante un breve momento A su rival Pero eso No será suficiente Esquelat le pregunta A quien era su padre Ya que no lo recordaba Con esto provoca Al rubio Quien cae en la trampa Rápidamente Y dejando una abertura Grande Es derribado Por el vikingo Quien evidentemente Si se acordaba De Thor Pero quería fastidiar Al prota Ya que aún Era muy temperamental Noqueándolo De una patada Como en los viejos tiempos Y rompiéndole el brazo En el acto Manuela ¿Por qué? En la noche Los muchachos Comían y bebían Mientras que el rubio Estaba de guardia En los barcos Siendo el único Lugar En el que se sentía A gusto Pues era el barco De Thor Uno de los jóvenes Del pueblo Le pregunta a Askelat Si no es peligroso Llevar consigo A Thorfinn Pero como nuestro muchacho Es un guerrero No acepta una victoria Si no es Con honor Entre tanto Thor Aparece en un sueño Y le dice a Thorfinn Lo mismo que hace Diez años Que él no tiene enemigos Y que nadie Tiene enemigos Pero sabiendo Que se trata De su hijo Es obvio Que no puede pedirle Que olvide la venganza En eso Se interrumpió Por la esclava Del jefe Una vieja sabrosa Quien por orden suya Le trajo comida La chica le pregunta A nuestro prota Si acaso Él también es un esclavo Y aunque este Responde que no Ella no le cree Pero el rubio La cuestiona Ya que de estar En su lugar Mataría a Gorn El jefe Y huiría del lugar Pero ella sabe Que incluso En otro lugar La guerra Y los traficantes De esclavos Estarían por doquier De esa forma Y recordando Las palabras de Leif Nuestro prota Nuestro prota Le dice Que existe Una tierra Cálida Y fértil Llamada Vinland En donde Ni la guerra Ni los comerciantes De esclavos Llegan Un año después En Escocia El rey danés Junto con su hijo Y Floki Se embarcan En una misión Hacia Inglaterra En donde Toman a cinco ciudades Y avanzan Rápidamente Por el territorio Hasta llegar A Londres Donde vemos A un guerrero Feroz Que se tasajea De varios soldados Con su hacha Se trata De Torkel El antiguo Compañero De Tors En la misma ciudad El ejército De Askel Llega Y se nos cuenta Que el compa De Tors Está ahora Del lado Del enemigo Torkel es un loquillo Ya que antes Que su honor De guerrero Está el dinero Y por supuesto Las morras Bien chidas Pero en realidad No A Torkel Lo único Que le interesa Es la adrenalina De la guerra ¿Cómo se llama Este desgraciado? La mano derecha De Askeladd No puede Con la idea De pelear Por dinero Pues su único Interés Es matar Pero sabiendo La estructura Del lugar El rubio matón Idea un plan Que consiste En mandar A Torfin A matar A Torkel Y como recompensa Se batirá En duelo Con él Las veces Que quiera Al fuerte De Torkel Llega Floki Con un mensaje Del rey Que rezo La posibilidad De perdonarle La vida A él Y a sus hombres Y dejarlo Conservar su riqueza Si vuelve Al lado De los daneses Pero esto No es suficiente Para convencer Al mastodonte Que es increpado Por Floki Por haber traicionado A los daneses Pues sus razones No están claras Y la sorpresa Lo sorprende Ya que el único motivo Para pelear En el otro bando Es la diversión De una buena batalla Ante esto La perra Digo El desgraciado De Floki Le ofrece El doble De lo que Le pagan Los ingleses Pero esto No despierta El interés Del traidor Quien por poco Logra hundir La barca En que venía El emisario Tras esto El rey Da la orden De atacar Y los daneses Empiezan a moverse En contra De lo poco Que queda Del ejército Inglés Pero La fuerza De Torkel Es inmensa Y con ayuda De puntas De ariete Que son como Flechas De madera Gigantes Va derribando Uno a uno Los barcos Enemigos Pero esto No detiene A Torfin Quien se lanza En contra Del gigante Y logra esquivar Todos sus ataques De todas formas Esto no era una opción Ya que Con un solo golpe De este mastodonte Podría matarlo Aún así El hombre gigante Se deja clavar Una de las dagas Del muchacho Para luego Hacerle la de Hulk A Loki En la primera película De Avengers Con el rubio derrotado Askeladd y sus compas Se retiran Y lo dejan En manos Del gigante Quien cree Que ya ganó Pero en eso Nuestro prota Aprovecha Para mocharle Dos dedos Dándole un pase Gratis A Torkel Para el Teletón Por cierto Se sigue haciendo La Teletón Entregado Por el audaz guerrero El gigante Le pregunta Su nombre Y al descubrir Que es hijo De su viejo Compadre El Tors Lo deja escapar Con la promesa De que se volverán A enfrentar En el campamento De los daneses Floki comenta Que no podrán Tomar Londres Si no hasta Dentro de seis meses Por lo que el rey Decide dejar A cuatro mil hombres Bajo el mando De su hijo Llamado Canuto Y continuar Con su asedio Entre tanto Thorfinn Llega al campamento Con un hombro Dislocado Un tobillo Torcido Y varias costillas Rotas Básicamente Lo hicieron Puré de vikingo Y si Sé que son Comparaciones De niño De cinco años Pero que se le va a hacer Necesito comer Ya no puedo insultar Mamá Al ver su estado Askeladd le pregunta Si puede caminar O si mejor Se queda Pero con la fuerza De sus bellas nalgas Se acomoda El hombro Y comienza A caminar Cogiendo Pensando Que caracoles Tiene de divertido La batalla Como dice Torkel Poco después De la partida Del rey Las tropas Permanecen Inmovibles Ya que el príncipe Aún no ha dado La orden De atacar Y casi muerto Del aburrimiento Torkel Empieza a lanzar Rocas gigantes Para provocarlos Pero en realidad Los daneses No atacarán Ya que el plan De Canuto Y su maestro Ragnar Es esperar Hasta el invierno Tiempo en el que El rey ordenará La retirada A su vez Que descubrimos Que su hijo Es una especie De traidor Ya que creen Jesus Por lo que Siendo cristiano Contradice Las creencias nórdicas En sus sueños Tors Aparece nuevamente En un lugar Cálido Lleno de flores Y con mucha fauna Allí le dice A su hijo Que su madre Y su hermana Lo están esperando Por lo que Debe de abandonar Esa idea De venganza Pero sabiendo Como es El rubio Tonto Eso No va a pasar Señor Es tan ostinado Como tú Pidiéndole que vuelva Amigo Por favor Date cuenta Entre tanto En el campamento Del ejército De Askeladd Dos hijos De fruta Se ponen a pelear Ya que uno Le dijo estúpido Al otro Y como aquí No estamos En el siglo XXI Donde se arreglan Los problemas A través de Facebook Y los de Twitter Ambos empiezan Un duelo De muerte Con cuchillos Ah Extraño La era vikinga Ya estaría muerto Pero Sería chido Sin poder dormir Torfinel Se encuentra Con su jefe Entre comillas Que le habla Acerca de la civilización Que estuvo Antes De que la ocuparan Los sajones Los ingleses Se trata De los romanos Quien el matón Describe Como una sociedad Más avanzada Que ellos Todo esto Para darle la razón En que algún día Perderá Ya que cada vez Está más viejo Mientras que nuestro prota Se hace más fuerte Con cada estación De repente Ven a lo lejos A un aliado Quien venía A comunicarles Que los 4000 hombres Del príncipe Canuto Habían sido Asesinados Por Torkel Y 500 de sus hombres Lanzando un ataque Fiero Frente al cual No hubo defensa Alguna Siendo esta La razón Por la cual Viene a pedir Su ayuda Pero sin dar respuesta Askelad Le corta la cabeza Ya que su intención Es rescatar a Canuto Y entregarlo Al bando Que ofrezca Más dinero Papá Apostando A que sus 100 hombres Podrán contra los 500 del gigante Traidor Con la llegada Del otoño El gigante Traidor Se emociona Ya que tendrán Muchos tipos De peces Para comer Y las ovejas Y vacas Van a engordar Mucho más Además de ello Podrán echar La caricia Con mujeres Cristianas Muy bellas Por lo que Dicha época Del año Es como el Paraíso Para ellos Es por esto Que surge La duda De quién Es mejor Si Jesús Odín Aunque la mayoría De los daneses Del bando De Torkel Piensan que Odín Prefieren preguntarle Al príncipe Canuto A quien Tenían secuestrado Pero su maestro Interviene Para reprocharles El tono Con el que Se dirigen A alguien De la realeza Y aclara Que las creencias Sobre el Valhalla Son anticuadas Y el cristianismo Es el mejor Pero su discurso Se interrumpe Por el padre Quien estaba Bien pinche Ebrio Así como tu tío Que nunca tiene Para darte regalo En navidad Porque todo Se lo gasta En cerveza Este empieza A delirar Y cuando el gigante Le pregunta Si prefiere A Odín O a Jesús Su maravillosa Respuesta Es que el mejor Es Quien haya Inventado El alcohol En efecto Este hombre Sabe señores Dejando de lado Eso no tomen Amigos Es un asco En eso El ejército Se detiene Porque han sentido La presencia De los hombres De Canuto Estos proclaman Tener a dos Mil hombres En sus filas Y piden La liberación Del principito A cambio De perdonarles La vida Y como el único Interés Del traidor De Torkel Era luchar Cede rápidamente A su reina Pero a cambio Pide Que le den Su mejor golpe Comenzando A provocar A los soldados Quien por consejo De Ragnar Deben de retirarse Para evitar Más pérdidas Sin embargo Las ofensas Del gigante Van más allá De lo que Un guerrero Puede soportar Y se lanzan Al combate Descubriendo La verdad Pues solo Eran 400 hombres Esto es Aprovechado Por Askeladd Quien usando Carbón Y aceite Provoca un incendio En el bosque De la batalla Con la finalidad De desconcentrar A ambos bandos Dándole la oportunidad A Torfin De que vaya En busca De Canuto Y lo lleve Como prisionero Nuestro prota Se las arregla Para llegar Hasta donde estaba Este Principito Junto con Ragnar Y varios daneses Traidores Y con la mirada Dejen claro Sus intenciones Lanzándose Como una flecha Desapareciendo Ante los ojos De uno de los hombres Quien no tiene Tiempo de reacción Sino después De tener Una de sus dagas Clavadas En el cuello El joven Afirma ser Quien rescatará Al príncipe Y antes de seguir Con la masagria Aparece Torque Helga Quien se alegra De verlo Y confirma Que es el hijo De Tors Y Helga Expresando admiración Por su padre Ya que este Era el único Más fuerte Que él Pero con el bosque Consumiéndose Por las llamas Lo deja irse Con Canuto Ya que tiene Plena certeza De que volverán A encontrarse Con el príncipe A salvo El ejército De Askeladd Empieza su huida Ya que con la cantidad De hombres disponibles No podrían Hacerle frente Al gigante Gracias a las habilidades De un hombre ciego Conocido como Oreja Por su increíble audición Y capacidad De predecir el movimiento Del enemigo Conocían el paradero exacto Del gigante Y su ejército A raíz de ello Sabían en qué momento Deberían de marcharse La mayoría La mayoría de los hombres Estaban preocupados Porque se suponía Que ellos Podrían lidiar Con las tropas Del mastodonte Pero en lugar de eso Se limitaban a correr Ante tal preocupación Burraja Interroga a su compa Sobre sus acciones Pidiendo ver El rostro De este principito Así conocimos Al trapito Vikingo Esto era Desconcertante Para Askeladd Ya que nunca había visto Un hombre Con ese rostro Y tenía cara De ser Cualquier cosa Menos un rey Con el paso de los días Llegan los refuerzos De Askeladd Quienes resultan ser De Gales Una zona cercana A Inglaterra Pero que era independiente Y a su vez Pobre por la escasez De recursos naturales Estos ayudan A los muchachos A cruzar el río Brindando refugio Dentro de sus tierras Pero debido a sus condiciones Askeladd Sabía que no podía Seguir usando Los barcos Pues uno solo De estos Representaba Un tesoro Para ellos Por lo que el plan Era atravesar Gales A pie Y para que El buen hombre De Ragnar Dejara de fastidiar Askeladd Le ordena Torfin Cuidar al príncipe Quien se asusta Al ver El fiero Rostro De nuestro muchacho Pese a tener La misma edad Ay Que hombre Tan salvaje Tan luchón Eso me prende El general De Gales Se ofrece A mostrarles El camino Con la única condición De que Canuto Le dé su palabra Sobre que en el futuro Tendrán un pacto De no agresión Pero como este Está medio tonto Digo Un poco Retrasado Su portavoz Es el mismo Ragnar Quien pide Tres barcos Pero es frenado Por el general Pues su negociación Era con el príncipe Más no con su maestro Asimismo Los hombres Empiezan a recorrer La montaña Mientras Fantasean Con la recompensa Que tendrán en el futuro Por el rescate Del príncipe En su marcha Orejas Se da cuenta De que quienes Venían a recibirlos Tenían una emboscada Preparada Y sin otra opción Los hombres Se preparan Para la batalla Estando rodeados Los hombres De Haskellat Deciden negociar Con los demás guerreros Ya que la razoña De su ataque Se debe A todas las veces Que los tenises Han quebrantado Los tratados De no violencia Y consideran Que los vikingos Son una comunidad De salvajes Por eso Quieren negociarle Con la vida Del príncipe Ya que ni siquiera El rey Sería capaz De dejar a su hijo A merced Del enemigo Pero Ah Askellat Le pide a Canuto Que les diga Que los va a destrozar Ya que como figura De la realeza Tiene más poder Que cualquier otro hombre El problema Es que Este muchacho Es demasiado Tímido Y no tiene la confianza Para hablar Ante toda la cantidad De personas Por lo que Ragnar Siendo tan castroso Como es Interviene Para defender A su amo Ya que él es así Gracias a que En el palacio real Siempre había Una batalla De supervivencia Y pasando desgracias Fue como logró Llegar vivo A este este momento El príncipe Canuto Es víctima De sus circunstancias Sin otra opción Askellat Y el general galés Se dirigen Hacia el enemigo Para tratar De conciliar Ya que las cosas No se solucionarían Esta vez Con una batalla Allí conocemos El pasado De Askellat Resulta Que este matón Es mitad galés Y mitad danés Pues hacía mucho tiempo Su padre Se había llevado A su madre Como concubina Es decir La que le hace El misionero El 69 Y las demás Acosas Para adultos De esa forma Había nacido Askellat Y cumplidos Los 14 años Llevó A su moribunda Madre Hasta su tierra Natal Ya que cuando Enfermó Fue encerrada En un establo Por el desgraciado De su padre Ya que no los Aceptaba Como una familia Es por eso Que se empeña Tanto En que el príncipe Canuto Se convierta Rápidamente En el rey Así Podrá hacerse De un cargo Alto Con el cual Aseguraría La paz En el país Natal De su madre Revelando Que el odia A los daneses O sea Que a los vikingos Y a sus propios Compañeros El galés Acepta el trato Con la condición De que los daneses Se pasen Como prisioneros Siendo así Tienen que Entregar sus armas Y los únicos Que las conservan A son Ragnar Que nunca se calla Ya que es un Sopla flautas Y nuestra Prota Que no es A parte oficial De Askellat Sino un Enemigo Jurado De este Así El muchacho Comienza a provocar Y este ante El irrespetuoso Rubio Le contesta Que el no Habla mucho No porque no pueda Sino porque Al ser El príncipe Sus palabras Tienen repercusiones Políticas Y no puede Andar jurando Y prometiendo Cosas Así como si Con el paso De los días La preocupación Por el invierno Se hace latente Y la solución Más eficiente Es atravesar El territorio Del enemigo Cortando Un buen tramo Del camino De ese modo Llegaría A su destino Antes de que Las bajas temperaturas Los destrocen Mientras tanto Llenos de curiosidad Por ciertas palabras Que había dicho El sacerdote Que los acompañaba Dos de los hombres Más leales De Askellat Le empiezan a preguntar A qué es El mayor amor Y este no tiene Una respuesta definitiva Ya que eso es Precisamente Lo que busca Conocer El verdadero amor Tratando de dar Respuesta a ello Los hermanos Empiezan a hablar De cómo Se han ayudado Desde niños En el campo De batalla Y la confianza Plena Que tienen El uno Al otro Pero este padre Les dice Que eso No es amor Ellos entonces Le cuestionan Por su adicción A la bebida Preguntando Si eso Era el amor El amor De un alcohólico A su botella De traguito Cosa que tampoco Lo es Pero al escuchar La historia De Dors Y la forma En que decidió No matar A ningún hombre De la flota De Askellat El padre pregunta Si acaso hizo Otra cosa Aparte de Perdonarles la vida Y por fin Tiene un leve Indicio De lo que significa El amor Yo te pregunto Amigo Qué caracoles Es el amor Que ya estoy Confundido Amigo La helada Los ha alcanzado E incluso Atravesando El campo Del enemigo Su paso Se hacía difícil Por lo que Ragnar Con su sabiduría De Damier Ya entiende Menciona Que la suerte De Askellat Ya se ha terminado Sin otra opción Los daneses Invaden una aldea Y amedrentan A toda la gente Para que les den Su comida Pero incluso Con todo lo Del pueblo reunido Es insuficiente Para sus más De 100 hombres Uno de los pobladores Pide que por lo menos Les dejen la mitad De la comida Para sobrevivir Pero Askellat Sabe que no puede Hacer eso Y en su lugar Les ofrece Liberarlos De su sufrimiento Pese a las objeciones De Brogan Quien no estaba De acuerdo Con la idea De mandarlos Con San Pedro Sin dudarlo Askellat Da la orden De desvivirlos A todos En frente De la mirada Atónita De una sobreviviente Que momentos antes Se había logrado Esconder en el bosque Esta queda Algo loca Y se pregunta Si su familia Había llegado Al cielo Junta Lugar al que Ella no podrá ir Ya que se había robado Un anillo Y bajo sus creencias Irá al infierno Con el fin De la guerra Cerca Targal el viejo De mente Y psicópata Empieza a aburrirse Ya que no puede Soportar La idea De estar En un periodo De paz Y desea Que el mundo Este siempre En guerra A su vez Que roba Como si no hubiera Un mañana Los galeses Bebiéndose Todo su alcohol Mientras tanto Leso de tropas De Haskel Continúa en su marcha A paso lento Gracias a la nieve Y siguen Incómodos Con la idea De que Canuto Ragnar Y el padre Están siempre Rezando Y pidiendo Perdón Frente a una tumba Con una cruz De palo El sacerdote Empieza a preguntarse Por qué Si Dios Los hizo a ellos A su imagen Y semejanza No les dio poder O por lo menos Un mundo libre De maldad Por lo que empieza A dudar De si Dios En verdad Los ama Sus reflexiones Son detenidas Por Canuto Quien se ha vuelto Masa O suelto A la hora De hablar Sin embargo No hay tiempo Para pensar En cosas del Jesus Ya que por un mensaje Torkel Se ha dado cuenta Que está cerca De Torfin Y Canuto Por lo que se emociona Ya que si hace bien Las cosas Podrá disfrutar De la guerra Por un largo tiempo La afinidad Entre el príncipe Su maestro Y nuestro prota Se va haciendo Más grande Cuando este descubre Que Canuto Sabe cocinar Bien rico Y que no lo hacían Público Ya que su padre No estaba de acuerdo Con que alguien De la realeza Hiciera ese tipo De labores Sobre todo Si es hombre Pero el rubio Vengativo Comenta Que no hay nada De malo Y Ragnar Anima a su pupilo Diciendo Que cuando vuelvan Le prepararán Patos y pollos Asados al rey En eso Llega un mensajero Al que casi Se lo tasajean Por entrar por sorpresa Este informa Que la batalla Ha iniciado Santos cielos Y pide Que le lleven A Askeladd Ya que la situación Se ha vuelto Insostenible Pero como el vikingo Estaba en el campo De batalla Este viejo mamón Debería de ir Hasta allí Para hablar con él Pero todo era una trampa Ya que el tutor De nuestro prota O sea Askeladd Lo había emboscado Y del suelo Aparece un lancero Para apuñalarlo Al ver su situación Pide como última voluntad Ver a Askeladd Para decirle Algo importante Del principito Resulta que en Dinamarca Existe una lucha De poderes Entre los hijos Del rey Ya que antes De la llegada De este hijo De fruta A Londres En donde dejó A su hijo Todavía no sabía Quien lo iba a suceder Pero debido a eso Las fuerzas reales Se han dividido Y lo más seguro Es que al llegar Al punto de encuentro Canuto sería asesinado Pues ahora su enemigo Era su propio padre Quien decepcionado Porque este No tenía habilidad Para la guerra Lo había abandonado A Drede en Londres Para que así Este muriera Y dejarle el trono A su hijo mayor Antes de partir Al otro mundo Con Dieguito Maradona Y el todo grande Chabelito Le hace prometer A Askeladd Que cuidara Del principito En su lugar Con la noticia De la muerte De Ragnar Canuto queda en shock Y a nuestro prota Le asignan La orden De no separarse De él En las afueras De la aldea Los hombres de Askeladd Han capturado A un soldado inglés Que acompañaba A Torkel Y lo interrogan Sobre la cantidad De soldados Que tienen Y como descubrieron La ubicación De nuestros vikingos Pero este Se niega a decir Una sola palabra A pesar de que Lo patean Hasta no poder más Pero al líder De los daneses Se le ocurre Una mejor idea En lugar de ello Empiezan A cortarle Varios dedos Hasta que suelte Algo de información Valiosa Sin embargo No consiguen más Que maldiciones Por parte del hombre Quien los llama monstruoso Por habitar una tierra Que no les pertenecía Y como ya sabemos Askeladd Sabe mucho de historia Y le habla Sobre los primeros Habitantes De estas tierras Quienes eran Los celtas Y antes de seguir Con su tortura En la que ahora Le iba a cortar la nariz Es interrumpido Por el Orejas Quien le dice Que varios hombres Vienen en camino Por lo que no hay Tiempo que perder Ante esto Meten a Canuto A uno de los trineos Pero este Se niega a irse Sin el cadáver De Ragnar Antes de que sea Con su pataleta Askeladd le mete Tremenda cachetada Y aclara Que no importa Las veces Que llame a su maestro Él nunca Pero nunca volverá Viendo que la situación Está cada vez peor Varios hombres Tratan de Pasarse al bando contrario Y en lugar De ejecutarlos Allí mismo Askeladd les dice Que hagan lo que quieran Y le recalca A sus hombres Que si no caminan rápido Serán alcanzados Por el gigante Y sus hombres Torkel Al ver a los traidores Esa los tasajea Con sus hachas Ya que no le interesa Tener a cobardes Que se rinden Sin luchar Y continúa Trastorfin Ya que quiere Volver a jugar Con él El año 1014 Ha llegado Y el invierno Sigue azotando A los muchachos Por lo que al ver Que la situación Está fuera de control Askeladd le pide A dos futuros traidores Una tarea Con la cual Se van a distraer Mientras que le informa A Broham Y al prota Que cuiden Y den su vida Por el rey Ya que las cosas Se van a poner feas Y no se equivocaba Ya que entre sus hombres Casi la mitad Quiere raptar al príncipe Y llevarlo con Torkel Pensando que de esa forma Los aceptarían Con el puente De paso destruido Askeladd cree Tener una pequeña ventaja Pero nada más Está lejos De la realidad Ya que la oreja Se detecta al enemigo Y desde la distancia Torkel Usa una lanza Que se lleva A tres de sus hombres De un solo tajo Proclamando Que los ha encontrado Askeladd da la orden De seguir avanzando Pero en eso Salen a la luz Los traidores Que rodean A sus únicos hombres Para impedirles el paso Levantando sus armas Entre ellos Sin inmutarse Askeladd le dice A los traidores Que vayan a lavarse Las nalgas Y que no les hagan Perder el tiempo Pero los traidores Insisten en que Este abandone Al príncipe Y se marche Ya que no lo quieren matar Aquí vemos Un flashback De la infancia De Askeladd De cuando su madre Se encontraba Encerrada en el establo Allí ella le dice Que el rey Artorius Algún día regresará Ya que se encuentra En Avalon Recuperándose de sus heridas Y que cuando este regrese Askeladd Debía de servirle Por ello Antes de irse Le pide tiempo A sus hombres Para unas palabras Revelando que Durante 10 años En los cuales Han estado juntos Siempre Los ha odiado Ya que los daneses Son unos cerdos Procediendo a ejecutar A unos o cuantos Mientras le ordena Brohon Y Torfin Que se lleven al príncipe En medio de la persecución Los hombres Que habían ido Trascanuto Se bajan A uno de los caballos Brahar Y los otros Terminan volcándose Pero en eso Torfin Asalta sobre uno De los hombres Y lo manda Con San Pancho Para robar su caballo E ir en búsqueda De Askeladd Ya que nadie A excepción de él Tiene el derecho De matarlo Estando ya herido Y a punto de padecer El recuerdo de su madre Le alienta a seguir Y se salva De un golpe mortal Gracias a su armadura Para luego Partir en dos A uno de ellos Con el peligro inminente Los arqueros Se preparan Para dispararle Y este trata De engañar Al nuevo líder Diciendo que Si lo toman Como rehén En lugar de matarlo Brohon Lo intercambiaría Por el príncipe Pero rápidamente Disparan varias flechas Hacia sus piernas Dejándolo muy mal herido Y empiezan a cuestionarle Por qué Caracoles Intenta salvar Al príncipe Canuto Este dice Que su tiempo Se está acabando Para servir Al verdadero señor De Avalon Básicamente Cree que Canuto Será el próximo Rey Arturo Sin embargo Antes de que Lo desvivan Aparece el gigante Con sus tropas Y lo primero Que pregunta Es dónde está El rubito Vengativito Y al ver Que no era parte De la rebelión Se emociona Ya que por fin Podrán volver a pelear Así ordena matar A todos los demás Menos a Askeladd Porque todos son Unos traidores Que no merecen vivir Ni siquiera Tienen derecho De ingresar Al Valhalla Los soldados Se cagan del miedo Ya que eso No era parte Del trato Que ellos querían Pero antes De que se rindan Los hombres Los obligan Los obligan A tomar sus armas Para que mueran Como guerreros Y al menos Así de alguna forma Puedan llegar Al Valhalla Al campo de batalla También llega Torfin Cargándose a varios Con sus dagas Y al verlo El mastodonte Se emociona Cual quinceañera Porque ahora Podrá jugar Con él otra vez Pero nuestro prota No está nada contento Ya que piensa Que este gigantón Estaba por matar A su presa Así Un duelo Entre ambos Que comienza Nuestro prota Es capaz De esquivar Los ataques Del enemigo Ya que su agilidad Le permite Ver la trayectoria De las hachas En cámara lenta Pero Aunque tiene Una que otra Oportunidad De atacar La cota de malla Que lleva puesta El gigante Impide que la hoja De la daga Le corte su piel Ante tal ferocidad El Thor Que le reconoce Que este muchacho Es el hijo Legítimo de Thor Ya que es Su auténtico Sucesor Y un auténtico Guerrero Y empieza A contarle más Sobre su pasado De cuando eran Compañeros de lucha A la par De que comprobamos Que aunque muy pechudo Y fachero Este mastodonte Es capaz de reconocer Que el troll de Jom Era más fuerte Que él Por el lado De Brajar Rampotorropotum Este se está Dando una buena Faena Con los hombres Que venían por Canuto El principito Siendo tan débil Como que se queda Mimiendo En el suelo En lugar de levantarse En su sueño Ragnar Se le aparece Para despedirse de él Y le confiesa De haber nacido Como hijo suyo Hubiera sido mucho más feliz Y es entonces Que Ragnar Deja de ser El revienta pelotas Ya que entendemos Que todo lo castroso Que era Se debía A que quería proteger Con toda su vida A Canuto Así se marcha Deseándole una buena vida A su pupilo Haciendo que este Madure de una vez Por todas La pelea Entre Torrefin Y el gigantón Tiene emocionados A los demás hombres Y aunque nuestro prota Ha podido hacerse Algunos cortes Y al estar esquivando Los hechazos Del vikingo Todo locote Lo está cansando Cada vez más Así este le pregunta Al rubio Si sabe Que le hace falta Para ser un auténtico guerrero Esto le hace recordar A nuestro muchacho Las palabras de su padre En el enfrentamiento Con Askeladd Pues para Tors La característica De un guerrero verdadero Es no tener Que valerse De una arma Pero el joven No es capaz De decirlo Y continúa su ataque Y aunque feroz Sigue siendo Inefectivo Mientras tanto Canuto Ha comprendido La esencia Del amor Llegando a la conclusión De que la muerte Es la potencia Del amor Y que los hombres No tienen amor En su corazón No mientas Canuto Si hay alguien En este mundo Que verdaderamente ama Es esa morra Que te ilusiona Te miente Y te hace creer En verdad Que te ama Pinche Canuto Tienes toda la razón Vamos a morirnos todos Hoy día Es un buen día Para morir El amor Y la muerte Lo es todo Este anime Me está haciendo mal No 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 Bro Casi ha acabado Con todos los hombres Y aun estando En su forma Berserker Se lanza En contra del príncipe Quien se cansa De la lucha Sin sentido Y frena A su protector Pidiendo Por su perdón Y haciendo Que se calme Pero la oportunidad Es aprovechada Por uno de los hombres Del bando opuesto Quien toma por sorpresa Al guerrero Y le clava su puñal En el estomago Que poco hombre Pero Canuto Les ordena parar Y le pide Al sacerdote Que trate Las heridas Del gigante Mientras que Él Se dirigirá A hablar Con Torkel Para detener La batalla Sin sentido El duelo Entre el gigante Y Torfin Casi termina Cuando este Usa sus hachas Para levantar Nieve Causando una distracción Para luego Patear al rubio Quien trata De amortiguar El golpe Usando sus piernas Pero solo consigue Salir volando Y estrellarse Contra un árbol Levantándose Con mucho esfuerzo El gigante Decide darle Un minuto Para que se recupere Ya que Pelear En desventaja Es aburrido Al final La pelea Si debe de terminar Ya que la caída Le rompió un brazo Y el prota Ya no puede continuar En eso Llega todo Madreado Askelat Para revisar Las heridas De su Protegido Aunque Él también Estaba hecho Mugre Marcando así La derrota Total De su Escuadrón Gracias A la diversión Del combate Le cuenta El pasado De su padre Pues resulta Y resalta Que en la batalla Que vimos Al inicio Tors Se ocultó Durante Tres meses Tiempo En el cual Preparó Su vida Así fue Como volvió Por su esposa Y su hija Pero fueron Encontrados Por el gigante Quien se preguntaba La razón De que este Actuara tan Extraño Pero al revelarle Que ya no Quería seguir Luchando El mastodonte Quien descubrimos Es familiar De Thorfinn Siendo su tío Abuelo Procede a cumplir El código De los Jumbi Kingos Y trata De matar A su compadre Cosa que no lo logra Ya que la fuerza Descomunal De Thor Es mucho Más Grande Y en un parpadeo Logra noquearlo Siendo esa La última vez En que vio A su amigo Quien así Terminaría Muriendo De verdad 15 años Más tarde Thor Todos te extrañamos Queriendo seguir Con la batalla Askeladd le ofrece A nuestro prota Unos consejos Ayudándolo En el combate Ya que ahora Sería decisiva La estrategia Así Esquivando Un atraque Tras otro En el que ya se notaba La fatiga Del pequeño rubio Se acerca Lo suficiente Para que después Con la ayuda De Askeladd Haga que el gigante Cierre los ojos Por un momento Dándole la oportunidad A Thorfinn De patearle La barbilla Su punto débil Algo que Askeladd Sabía Ya que lo había visto Caer De esa misma manera En una batalla Años atrás Derribado Queda a merced Del rubio Quien va por su ojo Pero es detenido Por los hombres Del vikingo Estos desgraciados Iban a matar A nuestro muchacho Pero es salvado Por la campana Gracias al gigantón Que no permitirá Que mansille en su duelo Es más Casi Casi los revienta Patadas a sus compañeros Por haber intervenido En esta gran batalla Thorkell Admite su derrota La situación Es apaciguada Por Genuto El quien viene A detener el conflicto Pues le parece Una pérdida de tiempo Así le pide Al gigante Que se una a él Y que deje vivos A Thorfinn Y Askeladd Ya que son Sus súbditos Por lo que el mastodonte No puede creer Que le hablen De esta manera Y sigue con la idea De tomarlo de rehen Hasta que el joven Le explica la situación Ya que su vida No vale de nada Por lo que determinado A tomar el trono Por la fuerza Logra hacer Que Thorkell Se una A su encrucijada Ya que este mastodonte Sabe que si ayuda A Canuto Todo será más divertido Lleno de guerras E incertidumbre Y de paso Quiere ver Cómo es posible Que este flaquito Afeminado Logre convertirse En un rey Ante esto Askeladd confiesa Haber asesinado A Ragnar Y le ofrece Su espada Al próximo rey Para que lo mate Pero este Lo condena A servirle Y que de su vida En reemplazo De su maestro Uy Canuto Se volvió God de golpe Amigo No mames Ay me estoy moj Oye No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Al llegar al campamento Floki los recibe Con sus hombres En posición de defensa Pues pensaban Que venían a atacarlos Pero al ver a Canuto Quien venía liderando La marcha Se sorprenden Por cuanto había cambiado Y no tienen más remedio Que seguir sus órdenes Mientras se preparaba Para hablar con su padre Canuto Les asigna tareas A sus hombres Para llevar a cabo Su rebelión En primer lugar Torkel Debe hacerse amigo De los diferentes Líderes de escuadrón Askeladd Evaluará al rey Y se encargará De ser El consejero Del príncipe Y por fin Aparte de ser Su guardaespaldas Ahora tendrá Otras labores Que más tarde Serán reveladas En el trono El prota Se da cuenta De que hay Arqueros Lanceros Y espadachines Rodeándolos Pero el futuro rey Da la orden De no sacar Sus armas Y en su lugar Se dirigen Ante el rey Quien para sorpresa De Askeladd Es un viejo Decrépito Con una cara Bien fea Este se sorprende Por el cambio De su hijo Y de inmediato Se da cuenta De sus intenciones Por ello le dice Que hace varios años Este viejo Vegete Echó a su padre Y se quedó Con el trono Pero al colocarse La corona Se había dado cuenta De que la corona Tenía voluntad propia Y le ordenaba Mantener el poder E incrementarlo Es por eso Que manda a sus hombres Para atacar Pero Askeladd interviene Para pedir Que no lo maten Y en lugar de eso Lo hagan rey Ya que siendo Él Quien le quitó A Torkel A los ingleses Con su coronación Los enemigos No tendrían más opción Que rendirse Y sabiendo que las palabras Eran verdaderas El hijo de fruta Del rey Desiste de su ataque Y proclama Que al día siguiente Le será dada Su recompensa Al príncipe Canuto No sin antes Mencionar Que el nombre Askeladd Es un apodo Descubriendo Que este era Hijo de una esclava Y empieza A humillar A este desgraciado Cosa que lo cabrea Como nunca A Askeladd Al caer la noche Los hombres de Torkel Se reúnen Para beber Todo lo que puedan Todo a cuenta Del príncipe Allí ven que un joven Ha bebido más de 50 copas Y al confirmarlo Porque nadie Lo había invitado Descubren Que se trata Del sacerdote Que se había afeitado La barba Y revela Que solo tenía 23 años Canuto Empieza a hablar Con su mano derecha Sobre el plan Y este le dice Que será difícil Ya que el rey Es un buen estratega Por lo que deberán De esperar El momento adecuado Para atacar En eso aparece El hermano de Ragnar Para decirle Que todo está listo Para el exilio Sin embargo El príncipe Le revela su plana Y le pide Que le ayude Afuera de la cabaña Los dos hombres Que habían traicionado A Askeladd Le piden disculpas Por lo que pasó Y el que hirió A Brohor Pregunta Cómo están sus heridas Lastimosamente El daño Había sido tan grande Que este No duraría Vivo mucho tiempo Siendo Torfin El único De sus hombres Que quedaba Entre muchas comillas Ya que recordemos Que lo quiere matar Sus demás hombres Se fueron Así de simple Askeladd Les da Un brazalete De oro A estos dos Para que tengan Una vida plena Y tranquila Todo con la condición De que nunca más Sostengan una espada Y en su lugar Críen ovejas Si tengan Una familia Canuto Llega a la ciudad De Yarka Junto con sus hombres Y allí empieza A ultimar los detalles Del ataque Con Askeladd Quien sabe Lo que podría pasar Ya que la recompensa Del príncipe Pueden ser Varios territorios En los que Su ocupación Será por cuenta De sus propios hombres Lo que implica La división De las tropas Es decir Que el rey Cablón Les va a asignar Territorios diferentes A cada uno Para dividirlos Cosa a la que No se podrían negar Pues sería sospechocho Pero el plan De Askeladd Inicia Y parte de ello Era disparar En contra del príncipe Para que su agresor Fuera asesinado De ese pues Por Thorfinn Este repentinamente Se carga al asesino Y en medio de eso El viejo comerciante Life Que pasaba por allí Lo reconoce Y se emociona Al saber Que el hijo De su anhelado amigo Aún sigue con vida Mientras tanto Las tropas Se disponían A atender Al futuro rey Y se descubre Que en realidad Habían usado A una chica Como soñuelo Ya que Como canuto Se parece a una mujer O sea Es un trapito Ningún hombre Se parecía a él Pobre mujer Que desperdicio Sin salvación alguna El trapito Le pide perdón A la chica Por lo ocurrido Amigo Ya está muerto Y Askeladd Empiezas Para decir la noticia Del intento De asesinato Con la cual Le crea Un miedo colectivo Que hace que la gente Quiera estar en sus casas Y se hace cuestionar Si el rey Está detrás de esto Básicamente Es como una triple trampa Para el rey Ya que recordemos Que el rey Tiene la intención De matar a Canuto De esta forma Le hacen entender Al pueblo Las verdaderas Intenciones del rey Mientras tanto Thorfinn habla Con el viejo Leif Quien le cuenta Sobre la salud De su madre Helga Pues empeoró Desde que él Se fue de la casa Por lo que pide Que vuelvan Ya que su camino De la venganza Ha sido suficiente Pero sabemos Que él no se detendrá Hasta ver a Askeladd muerto La salud de Brafan Sigue empeorando Y descubrimos Que no es el único En mal estado Ya que la pierna Del rubio matón Recibió mucho daño En la última batalla En la cabaña De reuniones Askeladd explica Su plan El cual consistía En el manejo De la opinión pública Con lo cual Consiguió un poco Más de tiempo Antes de que el rey Quisiera atacar Pero entre ellos Había un espía El cual sería El hermano De Ragnar A la día siguiente Thorfinn reta Un duelo A Askeladd Pero antes de que empiecen Llega Brafan Quien antes de morir Planea batirse En un duelo Con su jefazo Pero debido a sus heridas Pierde de inmediato Sin embargo Antes de que Askeladd Le dé el golpe final Le dice que sabía Que lo odiaba A él y a sus antiguos compañeros Pero en verdad Quería ser su amigo Por lo que luego De tantos años Askeladd revela Que Braha Rambu Fue su único amigo Y compañero Dándole la paz necesaria Para morir Y entrar En el Valhalla Para luego Darse la vuelta Y comenzar Su combate Contra Thorfinn Antes de que alguno De los dos Lanza el primer golpe Thorkell Apuesta con el rey A que Askeladd ganará Y con esta información Canuto deduce Que entonces El más débil De los tres Es Thorkell Pero el gigante Se emperra Porque le están faltando El respeto 206 fancies Y aclara Que una victoria O una derrota No define la clasificación Y creo que en este punto Todos sabemos Que el más fuerte Es Thorkell Seguido de Askeladd Y por último Thorfinn ¿Por qué? Porque es un mocoso Tarado Para hacerle la pelea Más fácil Askeladd arroja Su espada Insultando a su oponente Pues lo considera Inferior Y ante esto El prota Se lanza Con todo lo que tiene Solo para ser detenido Por Sus askeladd Quien empieza A molerlo A golpes Derribándolo Y dejándolo Inconsciente Pero antes de que Este le clave Su espada Canuto Ordena que se detengan Ya que no quería Ver más muertos Siendo El único Que murió Este día Porque iba a morir De todas formas Tiempo después Askeladd revela Que la razón Por la que Thorfinn Pierde Es su impulsividad Algo que es obvio Ya que sus ojos Revelan El punto Donde quiere atacar Y una vez Calmada la situación Este revela Que odia a los guerreros En especial A los vikingos Pues los considera Unos cerdos Así relata Que el primer hombre Que asesinó En su vida Fue su padre Quien luego De que su madre Cayera enferma La trató Como basura El pequeño Askeladd Quien parece entonces Ni siquiera Tenía nombre Tiempo después Recibió el apodo De askeladd Que significa Cubierto de cenizas Gracias a que siempre Estaba trabajando En la herrería O en los establos Empezó a comprender Que el héroe legendario En el que su madre Creía No existía Que nadie A excepción De él Podría cumplir La voluntad De su moribunda Progenitora Un día Antes De que su padre Pudiera mandar A su madre Con San Pedro El askeladd De 11 años Quien nunca había Usado una espada Fue capaz De defenderla De su padre Este lo reconoce Y se lo lleva Consigo Para entrenarlo Así pasaron Dos años En los que El joven Muchacho Se fue mezclando Entre su familia Y poco a poco Se fue fortaleciendo Esperando el momento Oportuno En el que su padre Tuviera la guardia Baja Para desvivirlo Usó la espada De su hermano Que se llevaba mal Con este desgraciado Y como eran bien idiotas Los demás hermanos Lo colgaron Como castigo Pero el problema No acabó allí Ya que sin importar A cuantos matara Los vikingos Seguían apareciendo Unos tras otros Por lo que no tuvo Más remedio Que vivir con su rencor Tras esto Le dice al prota Que él es como Un perro Que busca comida Durante 10 años Lo ha podido Usar para su conveniencia Y lo único Que debe hacer A cambio Es batirse un duelo Con este mocoso Pero el rubio Es medio tarado Medio tonto No comprende Las palabras Que le dijo Su padre Hace ya varios años Tampoco comprende Lo que le dice Askela De que ya no tiene Sentido La venganza Que lleva consigo Tanto tiempo Él Es un idiota Y seguirá Con su venganza Luego de su combate Todo madreado Y sin dejar Que atiendan Sus heridas Nuestro prota Deambula Por la ciudad Mientras que Canuto Junto con Askeladd Y Torre Que él Celebraban El consejo Con los viejos sabios Allí el rey Proclama a su hijo Como el nuevo gobernante De la ciudad Más fértil Y próspera De Inglaterra Y le pide al gigante Que le ayude A cumplir sus metas Esto hace Que Askeladd Se emocione Ya que las cosas Van según lo previsto Pero El rey También aprovecha La oportunidad Para hablar Sobre ciertos Poblados Que se niegan A admitir Su poderío De modo que Declara el ataque En contra de Gales Pues son los únicos Que no se han unido A Dinamarca Esto asusta A Askeladd Ya que sus intenciones Era de llegar Al poder Para evitar Que su propia gente La gente galesa Fuera atacada Floki se da cuenta De la reacción Del vasallo Y se lo comenta Al rey Ya que es algo A tener en cuenta Para usar En su contra Entregado Torquil Le pregunta Cómo hizo Para que la gente De Gales Lo ayudara Así le revela Que en esa tierra Está la tumba De su difunta madre Y que esa Era su amada tierra Su hogar Cuando es llamado Para recibir su recompensa Por haber rescatado Al príncipe El viejo decrépido Le da a entender Que ya sabe Sobre su debilidad Por Gales El rubio matón Lo cuestiona Ya que no considera Que sea la decisión Más inteligente Y tras exponer Sus razones El rey lo alaba Delante de toda su gente Pero se acerca Lo suficiente Para darle a elegir Entre Gales O Canuto Ya que sabe bien Que su madre Viene de esa tierra Ya que lo único Que reproduce Esa nación Son esclavos Por su parte Torfin Fue encarcelado Y se reencontró Con Leif Quien debido a sus acciones Le pide que se detenga Y que vuelvan Juntos a Islandia Ya que allí Podrán calmar Los ánimos Y luego irán a buscar Aquella tierra sagrada Vinland Pero antes De que embarquen De regreso Este tonto Huye Dirigiéndose A la reunión En donde Encabronado Askeladd Se revela En contra del rey Y le canta Sus verdades Lo amenaza Con su espada Revelando su verdadero nombre El que le fue dado Por su madre Lucius Artorius Castus Y en venganza Por burlarse De su gente Y para preservar La vida de Canuto Le corta la cabeza Por más que este tipo Haya matado Al hombre más fuerte Y más genial De esta historia Que sería Tors Askeladd Es un verdadero hombre Que siempre veló Por el cuidado De su gente De su país Y de lo que consideraba Correcto El príncipe Se da cuenta De este sacrificio Y ordena La ejecución De Askeladd Continuando Con la farsa Creada Por estos dos El rubio matón Pelea contra varios hombres Del rey Siendo Canuto Quien le da el golpe de gracia Fingiendo una falsa venganza Para hacerse De manera increíble Con la corona Espero ya hayas entendido Askeladd mató al rey Para que no invada Gales Y Canuto Mató a Askeladd Para quedar como el verdadero héroe De su reino Aquel Que acabó Con la vida de un traidor Thorfinn llega Y se empieza a desesperar Al ver que su presa Aquel hombre Al cual había perseguido Durante tanto tiempo Ha sido asesinado Por alguien más Askeladd Antes de partir Le pide a su muchacho Que vaya hasta donde Nadie ha ido Y explore el mundo En lugar de quedarse Atascado Con la venganza En lugar de quedarse Atascado Para siempre En este lugar Nuestro prota Se lanza en contra Del nuevo rey Y de no ser por Thor Que él lo mandaba Con San Pancho Pero Canuto Dice Que es un pequeño corte Un pequeño corte El cual Es el precio del trono Y asuma su posición Mientras que el joven Vengativo Es arrastrado Por los guardias Dejando caer La daga De su padre Lo lejos Vemos a varias personas Misteriosas Y como nuestro muchacho Ha perdido Todo su propósito De vida Podrá Canuto Hacer que su nación Prospere Y triunfe En las guerras Volverá Thorfinn A Islandia Con su familia Alguna mujer Con la que Thorfinn Echó las caricias Tiene sus partes intactas Luego del acto Descúbrelo En el siguiente resumen Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video Tiene que llegar A los 20 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Dale a me gusta Comenta y comparte Sígame en Instagram No sea culero Hasta la próxima